Este domingo primero de mayo será la sesión solemne en el Complejo Cultural y todo apunta a que el regidor electo del Partido Unidad Social Cristiana, Hans Cruz, podría asumir la presidencia. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de negociación entre este partido y otros para los diferentes puestos. Las negociaciones se están dando, es lo normal en política, tener negociaciones con los diferentes partidos es algo que es sano, es sano saber a qué vamos, es sano saber cuáles son los proyectos que cada partido le interesa. Hasta este momento no hay cosas definidas 100%, entonces creo que las cosas que se han dicho y se están diciendo son parte de personas tratando de entender qué se está dando. Hans Cruz podría asumir la presidencia y estaría acompañado por su compañera de partido, Carmen Moya, en la vicepresidencia. Sobre ese tema Cruz no lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. Ah sí, claro, somos nueve, todos tenemos la gran posibilidad de llegar a la presidencia municipal. Es un puesto que hay que elegir este primero de mayo y todos tenemos esa gran posibilidad de hacerlo. Sí, pero de los tres de la unidad está usted. Entre los tres de la unidad estoy yo, claro que sí, así es, cualquiera de los tres. Es un puesto que cualquiera de los tres, los tres somos regidores iguales y cualquiera podemos llegar a ocupar ese puesto. Según supo ECN, subnoticias actualmente como parte de la negociación, se firmaría un convenio entre los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Este sería el que permitiría a Cruz llegar a dirigir las sesiones por los próximos dos años. Al parecer los regidores liberacionistas darían su voto para que Hans Cruz llegue a la presidencia, mientras que los verdes y blancos podrían optar por la presidencia dos años posterior. Asimismo tendrían la representación del síndico en la Junta Vial Cantonal y hasta el regidor. Estas negociaciones aún continúan y supuestamente se firmaría un documento para darle validez. Entonces, sí se está trabajando un convenio, no te voy a decir que no, sí se está trabajando un convenio, no precisamente 100% en esos términos, pero sí se está trabajando un convenio donde puede ser que se llegue a ese acuerdo. No, en este momento no hemos firmado nada, pues estamos trabajando en eso. Y lo segundo, lo de los síndicos, ellos tienen ocho o siete síndicos. Entonces, yo creo que sería lo más lógico que ellos pongan al representante ante la Junta Vial. Y lo del regidor, ah, vemos nueve compañeros que cualquiera puede ir a hacer un buen trabajo. Me imagino que todos queremos hacer lo mejor por el cantón. Cruz también indicó que están negociando con los otros tres regidores de los partidos Acción Ciudadana, Nueva Generación y Restauración Nacional. De llegar a la presidencia afirma que el diálogo es importante. Creo que las personas que estaban en el consejo municipal anterior hicieron lo que creyeron que era lo mejor. Yo veo personas muy responsables en el consejo, personas muy maduras, personas en este momento que no creo que el punto de comparación sea necesario. Hans Cruz es un conocido empresario del cantón, tiene 45 años de edad, fue síndico de Daniel Flores en el año 2002 y como segundo vicealcalde en el 2006. Gracias.